Mala Mala en verdad Mala Fuiste conmigo Nunca Me lo esperé Mala Jugaste sucio No hubo motivo Que justifique Tu proceder Si mi pecado Fue amarte tanto ¿Qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tú me fallaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué de tu maldad? Ya nunca esperes De mí aquellas caricias Y si vivo contigo Será ya sin amor Mala 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 en verdad Mala Mala Fuiste conmigo Mala Nunca Si mi pecado, no amarte tanto, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tú me fallaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué de tu maldad? Ya nunca esperes de mí aquellas caricias Y si vivo contigo, será ya sin amor ¡Gracias!